Quedamos a meter el corazón para los cantantes de la canción Sé que es amor esta vez, solo me puede comprender La luz sobre el mar, el viento del sol, los destinos de este año Sé que es amor esta vez, yo llegaré hasta donde estés En el vuelo en tu amor, con todos los ojos, siéntate otra vez Paso a las dos, pensando si al menos estás, como tu alucinó Cada milímetro de tu sonrisa, esta canción te besó una canción Esa lluvia en mi casa, no lo siento porque estoy sin ti Voy a pelear hasta el último año, voy a aclarar este espacio sin luz Sé que es amor esta vez, solo me puede comprender La luz sobre el mar, el viento del sol, los destinos de este año Sé que es amor esta vez, yo llegaré hasta donde estés En el vuelo en tu amor, todos los ojos, siéntate otra vez Yo llegaré hasta donde estés, pensado que te perdí Poder recuperarte la noche Esa lluvia en mi casa Esa lluvia en mi casa Aplausos En esa voz, ¿sabes? No debería ganar la noche, ¿sabes? En el mundo en el mundo, ¿sabes? Si tienes que dar la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo enfrentarme a decir la verdad? Ya llegarme a decir, ¿sabes? Que la distancia mayor es conmigo No debería ganar la noche, ¿sabes? La luz se ha empezado con la luz He perdido la oportunidad Y en el alma se escuche decir A ti espero si quieres volver